Y él es la puerta para entrar al reino celestial, cantamos al estilo de poder cristiano y esto cena así Y si van, apártate del mar ¿Por cuál camino vas? Música Si tú resuelto estás Música Bien sabes que a Jesús Música Tu cuentas leerás Por cuál camino vas Música 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 Aleluya, gloria a Cristo Música Son los caminos los que van hacia la eternidad Música Música El más angosto es de Dios Él ha hecho desatar Música 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 Si tú resuelto estás Música Bien sabes que a Jesús Música 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 Tu cuentas leerás Por cuál camino vas Música Ahora canto alegre Cantamos hermano Juro que sí hermano Música Música Música